Adriana Barrientos quiere entrar a la política, pero la política no la quiere adentro. Veamos la nota y después vemos qué número es Adriana. Número 3. Una nueva diputada para la nación. Es la aventura de Adriana Barrientos que la tiene en la noticia por estos días. La mujer que prácticamente lo ha hecho todo en televisión, y cuando digo todo, es todo, hoy ha decidido caminar por la vereda política. ¿Se imagina a la Adri entrando al Congreso con su luitbutón? Ah, como hay farándula incluida, exageraremos en el recurso Chá. Aunque usted no lo crea, esta sensual modelo y ex de varios seleccionados chilenos está concentrando todas sus energías en su carrera como diputada. ¿Escuchó bien? ¡Diputada! Los beneficiados de tener a la Adri como representante serían los habitantes de la región del Libertador Bernardo Higgins, Distrito 33. Conversamos con el ex senador Nelson Ávila, un hombre que entiende mucho esta mezcla entre el mundo de la política y la farándula. ¿No es así, don Nelson? Ya no me sorprende porque la farándula ha ido copando espacio en todos los medios de comunicación y los nombres que surgen de allí entonces empiezan a familiarizarse y despiertan el interés de ciertas luminarias o figuras, entre comillas, para acceder al campo de la política que al mismo tiempo ha experimentado también una cierta frivolización y ha sido penetrada por la farándula.